Joutuberos, Herproject es un programa que tiene 68 motores anti-malware para la detección y la defensa del anti-malware y es muy fácil de usar. Pulsamos escanear y damos un clic en OK. Ahora Herproject comienza una exploración completa del sistema en busca de los malware, speedware y adagware que no han sido detectados por el antivirus. Esta parte la adelantaremos ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial. Esto lo aviso por si usted encuentra que anti-malware Herproject se está demorando demasiado. Después de más o menos unos 30 minutos aparece esta ventana y pulsamos en OK. Ahora Herproject nos muestra los malware, speedware y adagware ocultos en este ordenador. Damos un clic sobre la pestaña Remover Chequeado, pulsamos Yes y nuevamente pulsamos Yes. Ahora comienza una limpieza completa del malware, speedware y adagware de la computadora. Esta parte la adelantaremos ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial. Ahora para terminar solo tenemos que reiniciar la computadora. Así de fácil y sencillo. Si te has suscribido a nuestro canal, YouTube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña Mostrar Más que está debajo de este tutorial, aparece este link para encontrar e instalar Herproject en nuestro ordenador y este link para aprender cómo eliminar software innecesario del ordenador y agregar más velocidad y este link para aprender cómo eliminar el adagware de tu ordenador con Yungware Remover Tools y este link para aprender cómo se hace para desactivar McAfee Live temporalmente.